Y acá estamos preparándonos para el 11 y 12, viernes y sábado, de la semana que viene, del torneo de federación, que viene la Federación Cordobesa de Gimnasia, a visitarnos. Así que, bueno, nada, muy ansiosos, nerviosos, todos juntos. Un poco, ultimando detalles con los preparativos, imagino también. Sí, sí, buenas tardes primero. Bueno, terminando de prepararlo, vamos a recibir más de 30 clubes y casi 600 nenas de toda la provincia, bueno, representando la Gimnasia Artística. Como dijo Lee, tenemos fecha 11 y 12 de agosto. Bienvenidos a que nos visiten. Vamos a estar prácticamente desde el mediodía hasta la tardecita en el club, así que, bueno. ¿Esto va a ser abierto a la comunidad, digamos, si alguien quiere pasar, venir a ver, también lo puede hacer? Sí, 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 sí. Bueno, nosotros desde el club, lo primero que hacemos es invitar no solo a las familias de las nenas federadas, en nuestro caso son 20 que nos representan, sino a la familia de las demás nenas que no son federadas, pero también colaboran con la preparación, la ayuda y demás. Y, bueno, se extiende a las demás disciplinas y, bueno, la ciudad en sí, a que nos visiten. ¿Y cómo es el tema del torneo? ¿Es una fecha que va rotando en diferentes lugares o ustedes pidieron justamente que el torneo se realice acá? Bien, son, en la Federación Larga, tres torneos promocionales, o sea, dos promocionales y un provincial. Con anticipación tenés que pedirlo a principio de año, si querés realizarlo, y después la Federación designa quién va a hacerse. Tenés que cumplir con muchos requisitos, muchos elementos, aparatos, que gracias a Dios, y espacio físico, que gracias a Dios el club está apto para hacerlo. Así que, bueno, nosotros tuvimos que mandar una carta diciendo todos los elementos que contábamos, la superficie del salón, absolutamente todo, y, bueno, nos dieron la localidad, gracias a Dios. También hablan muy bien de las instalaciones y con lo que están trabajando, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, después surgió un tema de que al haber tantas nenas, se tenían que hacer dos torneos paralelos. Así que ahí es como que medio que nos pusimos un poco nerviosos porque tenemos para un torneo, pero no para dos. Pero por suerte tenemos clubes vecinos que han colaborado, nos prestaron, y, bueno, les agradecemos también a ellos por estar atentos y prestarnos todos los aparatos que nos faltaban. En cuanto a clubes, ¿vienen clubes de toda la zona, variados? Clubes vienen los clubes federados de la provincia de Córdoba. De la zona viene Montemay, Camilo y Cruz Alta. Marco Juárez. Marco Juárez y Corralense. Bueno, en definitiva van a estar, como bien me decías antes, un gran grupo de personas aquí, por un lado trabajando y por el otro lado también desarrollando la disciplina. Sí, sí, sí. Todos, todas. Muchas nenas, mucha familia que acompaña. Bueno, tuvimos que mandar también todos los alojamientos. Es un movimiento muy grande tanto para nosotros como club y como para la ciudad. No hay más alojamientos, se alquilaron casas, departamentos, los hoteles están todos colapsados. Así que, y también extendimos hacia los pueblos vecinos. Yo soy de Isla Verde y ya ni la Verde tampoco hay más nada. Él es de Camilo y también. Así que, bueno, es muy grande el movimiento. Y en cuanto a preparativos para ustedes y, bueno, para las chicas también que van a competir en la disciplina, ¿cómo se van preparando en estas últimas semanas? Y nosotros nos organizamos, las nenas entrenan cuatro días en la semana, de los cuales uno es exclusivamente para las 20 nenas federadas y después el resto de los días comparten con sus compañeras, divididas en varios horarios porque, bueno, por suerte este año el número es muy bueno y se tuvo que agregar incluso un grupo más. Así que, bueno, entrenan casi ocho horas por semana. Y, bueno, también no solo se están preparando para lo que es el provincial, sino que a su vez tienen torneos zonales de los cuales los usamos no solo como competencia, sino también como una prueba para después, bueno... Preparativo, digamos. Exactamente, para que en el momento de tener los provinciales, en este caso, llegar con más práctica, menos nervios y demás. ¿El entrenamiento es más intensivo en estos últimos días o, al contrario, más de relax, llegando un poco más tranquilo a la competencia? Y trabajamos un poco más lo que son en sí las series, un poco repetitivo y, bueno, y pulir lo más que se pueda previo al torneo. Cambia la planificación en ese sentido. ¿Y las chicas contentas con el desafío de, bueno, tener que participar en esto? Sí, están muy contentas y, bueno, para todos es algo nuevo, tanto profes como, calculo que la mayoría de la subcomisión, las nenas, el tema de la organización. Y todos tiramos para el mismo lado porque incluso las nenas en el momento, en sí la organización del torneo se divide por categoría y por nivel. Cada nena va a participar en un solo turno, ya sea o viernes o sábado. Y después, bueno, las nenas están predispuestas a ayudarnos, ya sea a planillar, a llevar y traer papeles. Lo que se necesita en el momento, digamos, la predisposición es lo primordial en esto como para que se desarrolle con normalidad. Exactamente. Desde, bueno, desde las nenas nos estamos preparando hasta todos los demás que, bueno, que estamos organizándolo.